Con todas las materias, no solamente una nota, ahorita vamos a hablar de eso que no es cuestión de notas, es cuestión de lo que quede aquí y que tú seas realmente un profesional integral, ¿de acuerdo? Pero entonces tú llegas acá a 12 semanas de clase y te dicen, mira, hay parcial en semana 4, semana 8 y semana 12. Y tú, uy, eso es lejos. Eso es por allá, yo tengo tiempo. Usted agarra y llega, semana 1, la vibra cuando tú empiezas las clases, la energía, la cúpula, que es la universidad, es la burbujita hermosa que todavía tenemos y tú dices, ay, qué bonito es todo. De repente, viernes, semana 1, se terminó la semana. ¿Y usted? Ya vio dos clases de matemática. Y aquí el que va en las nubes, no se da cuenta que pasó el tiempo. Estamos a jueves, semana 1. Por eso dije, no, vamos a la charla en semana 1 porque hay que empezar con buen pie. Ok. De repente llega semana 2, tercera clase, y usted dice, ah, bueno, por ahí el miércoles empiezo yo a estudiar. Otros que todavía no entienden el asunto de estudiar el día antes, dicen, semana 4 es lejos. Bueno, todavía en las 2 voy bien. Pa' que vas a ir a cancha. ¿Sí o no? Ok. Tú llegas y dices, mira, no, no, pero ya va. Eso no puede pasar. Tú tienes que empezar a estudiar para aprender. Tú no puedes estudiar el día antes. En la Universidad de Simón Bolívar, muchachos, se tiene que estudiar para aprender. Y para aprender es un proceso. No es como la película Matrix, no sé si de casualidad la llegaron a ver. Que la película Matrix, tú querías manejar un helicóptero, tú te sentabas, y de repente, toda la información aquí, estás listo, vas a manejar el helicóptero. Entonces, ya funcionó. Si no lo han visto, véanlo, es bueno. Aquí, tú tienes 4 semanas para un primer parcial. Y te dicen, este, ¿estudiaste o no estudiaste? Pasa semana 4 y... Toma. No es que la universidad es maluca. Es muy fuerte. No. Algo que yo me siento totalmente orgulloso hoy día todavía, es que la Universidad Simón Bolívar, a pesar de toda la crisis, a pesar de todos los altibajos, sigue siendo la universidad de la excelencia. No ha bajado su nivel, no ha bajado su exigencia. Y así la tenemos que mantener todos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, tú necesitas estudiar realmente para aprender. ¿Y cómo haces eso? Un balance perfecto entre teoría y práctica. Hay gente que cree que estudiar matemáticas es agarrar y entrar con un libro, el Purcell, por ejemplo, en Mate 1, y comerse el libro completo. Y no, ya me leí todo el libro. Ah, qué bien, yo estoy entendiendo. Genial. O, de repente, agarrar y ponerse en YouTube, que hay gente que tiene videos de eso. Este, de Mate 1. Y se pone a ver los videos de Mate 1 y dice, no, ya yo entendí, esto está listo, ya me quedo aquí. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, quieres aprender a nadar? Te vas a poner a leer los libros, ¿cierto? Ah, no, el estilo mariposa es así, la pata es así. El estilo de pecho es así, etc. Pero, de repente, lánzate en la piscina. Ah, no, ya tengo el conocimiento. Pero, lánzate. Eh, ¿qué tan profunda es? Pero ya tú tienes el conocimiento. No. Tú necesitas practicar y practicar por ti mismo. No es ver a otro practicando. Ahorita vamos a profundizar eso con estrategias de aprendizaje. Estrategia y de qué manera podemos nosotros, digamos, tener ese conocimiento y irlo practicando, ¿sí? Pero el match entre teoría y práctica siempre va a ser la clave. Una no funciona sin la otra. Usted no puede hacer práctica sin tener conocimientos previos conceptuales bien sólidos. Usted no puede hacer solamente de conocimientos y no practicar nada. Usted tiene que hacer las dos. Por ley. Clase que ve, clase que debe practicar. Y no solamente los ejercicios que hace el profesor en clase, sino cualquier otro. Entonces, cuando llegas a Mate 1, pasa una belleza, ¿no? Tú llegas a Mate 1, llegó semana 4, semana 8 y semana 12 y tú no tienes, digamos, estrategia de aprendizaje. Y llegas a la 12 con esa cara. ¿Qué pasó aquí? Bueno, otro trimestre, ¿cierto? Dame un segundito. Tú dices, otro trimestre más. Y otro trimestre y vuelve otra vez la piedrita. Ay, mira, esta es la piedrita donde yo me tropecé el trimestre pasado. Ay, otra vez. Otro trimestre más. Si tú no entiendes realmente cuáles son tus falencias, si tú no te conoces como tal, esa piedrita te va a perseguir hasta el fin de los tiempos. Entonces, tú necesitas realmente, necesitas realmente entender cómo la debes estudiar. Son tres parciales. No, ya pasó el primer parcial. Ya los temas que yo quise ver en el primer parcial, ya no los necesito para el segundo parcial. Ya es otro parcial y ya. Entonces, tú terminas las primeras cuatro semanas, te tropezaste. Para el segundo parcial, te persigue todo lo que viste para el primero. Y si tú tienes mala base para el primero, ¿qué crees tú que va a pasar para el segundo? Se repite la historia. Y para el tercero, se va a repetir la historia. Y ustedes quieren saber cuál es el, entre comillas, problema de lo que es Mate 1 en la universidad. No es Mate 1, no es cálculo diferencial, no es límite, no es derivada, no son funciones, no es nada de eso. Es lo que le llamamos nosotros aquí en la Simón, la carpintería. ¿Saben qué es la carpintería? Aritmética, álgebra, sacar cuentas, factorizar, racionalizar, productos notables, todo lo que es la racionalización. Todas esas cosas de sacar cuentas para simplificar, reescribir algebraicamente algo. Eso aquí en la Simón, no, eso es la carpintería, dale ahí. Y empiezas tú, 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 tú. Simplifique al máximo. Cuando llegas a derivadas, cuando llegas al tercero, se van a acordar de este momento. Cuando llegas a semana 11, semana 12, ya para el último parcial. Y te des cuenta que para ser una derivada de una función, lo único que tú necesitas es de cálculo 1, esto de conocimiento y practique, y el resto es carpintería. Factorice, simplifique, factor común, racionalización. ¿Cómo hago yo para racionalizar si tengo un binomio y la raíz ya no es cuadrada, sino cúbica? Ahí no multiplicar por conjugar. No, ya va. Son cosas conceptuales que hay que profundizar. Y con esta charla la intención no es asustar a nadie. ¿Ok? Es que entendamos realmente desde la primera semana, que nos espera, y después nos diga que no se lo dijera. ¿Ok? Que tú tienes que ir con una secuencia. Si tú, por ejemplo, matemáticas 1, tú sientes que tienes todavía áreas de oportunidad, para no decir fallas, tú tienes áreas de oportunidad en aritmética, hasta sumar fracciones. Eso pasa, no se preocupen. Venimos de un sistema de bachillerato que fue no para aprender, sino por simplemente cumplir un requisito. Usted tiene fallas en sumar hasta fracciones, de ese factor común, de lo que sea. Mi gente, eso se resuelve con práctica. Y empiece a agarrar 200 ejercicios, pero con 10 es suficiente. ¿Escucharon lo que quise decir? Usted puede agarrar 200 ejercicios, pero con 10 es suficiente. Aunque esos 10 es relativo, depende de cada uno. Gente, hacer 200 ejercicios no te garantiza el éxito. Porque si tú, lo que haces es prender aquí un botón, y empiezas a hacerlo de manera mecánica, y no estás asimilando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Y qué posible resultado te puede dar? No está quedando nada aquí. Es una mano robótica. Y ponle un ejercicio diferente a los 200 que hizo. Y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no hubo aprendizaje. Entonces, cada vez que tú vayas realmente a resolver un ejercicio, no solamente de matemática, desde aquí al resto de tu carrera, te recomiendo tres pasos en una metodología. Gracias. Gracias.